No te alejaste de mí, dice Dios ¿Por qué me dejaste, dice Dios? Vuelve a la cruz Vuelve a la cruz Mira más, ya veré que me robó el sol Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no a nosotros mismos Pueblos suyos somos y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus adrios con alabanza Alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Gran evento 2020 Gran evento 2020 Gran evento 2020 Gran evento 2020 Celebra el hermano Héctor Daniel Soy Alvarado Celebra el hermano Héctor Daniel Soy Alvarado Celebra acción de gracias a Dios Con dos noches Volviendo en el poder del Espíritu Santo Volviendo en el poder del Espíritu Santo Celebrando en los días Sábado 7 y domingo 8 de noviembre Sábado 7 y domingo 8 de noviembre del año en curso En los siguientes horarios de 6 y 45 de la tarde En los dos días Donde contaremos con la participación de Agrupación Misión Eterna Merece la gloria y la honra Hoy llegamos de la paz A los brazos, a los nombres Que les son la gloria Agrupación Misión Eterna de Memphis Están así Y contaremos con la participación de La Sociedad Juvenil Y contaremos con la participación de los pastores Pastor Pedro Cortés Y el Pastor Miguel Mendoza Y no faltando las siguientes participaciones De los adoradores Adorador Demetrio Chirún Adorador Demetrio Chirún Adorador Adán Alvarado Adorador Adán Alvarado Adorador Andrés Castro Adorador Rubén Ramos Adorador Santos Jimón Adorador Santos Jimón Predicador invitado desde Guatemala Pastor y Profeta Gustavo Barrios Y la presentación de Raúl Méndez Y la presentación de Raúl Méndez Dirección del evento 601 West Park Heiford, Texas De la Iglesia Luz a las Naciones Les dará la bienvenida la familia Pastoral Y la familia Tsoy Alvarado Todos cordialmente invitados Hermanos y amigos en general En los días sábado 7 Y domingo 8 de noviembre Este evento no te lo puedes perder Será transmitido totalmente en vivo A través de Radio y TV Records Peter de Gaiman, Oklahoma Desde ya quedan todos invitados No falten, no falten Solo ahí hay restauración Y solo en ti me muevo mi amor Solo ahí hay restauración Y solo en ti me muevo mi amor